Intentó entrar en Max Bounty, tuvo algunos problemas, me contactó, nos conocimos, hicimos pruebas y al final hizo él un sistema, me lo enseñó genial, yo lo apliqué con otras personas y resulta que funcionaba maravillosamente bien y la gente podía entrar a Max Bounty principalmente, está pensado para Max Bounty, pero no solamente para Max Bounty, también para otras redes. Y resultó realmente genial. Y nos va a contar cómo es ese sistema, qué es lo que tenemos que hacer para que todo mundo podamos tener la opción de entrar a la mejor red de CPA que tenemos ahora mismo, Max Bounty. Agustín, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Ah, genial, muy bien. A los demás, por favor, os voy a pedir que apaguen el micro y voy a darle lugar ya a Agustín. Por favor, Agustín, cuando tú quieras, empieza a hacer uso de la pantalla, yo ya voy a estar aquí detrás, te voy a asistir en cualquier cosa, si tenéis preguntas, amigos, ponerlas sin ningún problema en el chat. ¿Qué tal? Y nosotros dos os ayudaremos. Agustín, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Betty? Gracias por esa introducción. Muy bien. Y bueno, estoy aquí listo para empezar. Pues muy bien, todo tuyo. Te dejo y venga, vamos a enseñarle a la gente cómo pueden hacer para entrar en Max Bounty. Todo tuyo. Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación que tengo preparada para ustedes, claves para entrar en Max Bounty. Efectivamente, como comentó Betty, bueno, yo tengo también un pequeño historial con el tema del marketing CPA. Como muchos otros también, tenía el deseo de entrar en Max Bounty. Bounty había que hacer toda una investigación, toda una preparación. Entonces, como ustedes saben, yo, como muchos otros, sabía que era todo un reto entrar en Max Bounty y reunir la información necesaria que necesitaba para ingresar era el dilema para mí y para muchos otros, puesto que en la nube, en los canales de YouTube, en el Internet, hay muchas personas ofertando las posibilidades o el medio para entrar en Max Bounty, pero sin duda alguna es tanta información, es tan variada, es tan compleja, porque definitivamente se vuelve casi que imposible el ingreso a esta plataforma. Además que, como ustedes bien saben, Max Bounty es una plataforma, es una de las redes CPA más exigentes a la hora de entrar. Bueno, mi nombre es Agustín García, yo soy ingeniero de profesión, tengo cinco años en el mundo del marketing online. El objetivo de este webinar como tal, como ustedes bien saben, es comprender los elementos básicos de cómo investigar de una forma asertiva para poder reunir todos los elementos necesarios a la hora de rellenar el formulario en Max Bounty, en este webinar. El segundo objetivo es descubrir las claves para rellenar el formulario de Max Bounty. Y por último, crear un perfil. Aquí te voy a hablar de cómo debes crear un perfil creíble para la entrevista. Estos son los elementos básicos de este webinar. Ok, avanzamos. Bueno, primero que nada, como les comenté, yo soy de profesión, soy ingeniero, investigador, escritor, diseñador web, community manager y marketing profesional también, como muchos de los que estamos aquí en este webinar, o lo que estamos intentando, pues, convertirnos en marketing profesional en este webinar. La pandemia, bueno, nos dio a todos muy duro, sobre todo por el tema de los ingresos. Esto me llevó a mí a buscar otras alternativas, como más aceleradas, aunque ya yo venía trabajando, es porque yo con tan solo dos semanas de investigación logré entrar en Max Bounty, que es lo primordial de este webinar. El ingreso de Max Bounty es hacer las preguntas adecuadas en el tiempo correcto, correcto, en la secuencia correcta, quiero decir. ¿Y qué debes responderle por consecuencia lógica a Max Bounty? Sabrás entonces cómo debes llenar de forma asertiva tu formulario de Max Bounty y, por supuesto, entrar. En las redes, pero más que todo como community y haciendo otro tipo de trabajo. Yo le hacía landing page a otras compañías, le hacía también publicidad, pero era una publicidad, digamos, mucho más orgánica, era más personalizada y ya yo había escuchado un poco del marketing del mundo, del marketing CPA y del marketing de afiliados, pero en definitiva no me había decantado por este mundo. Entonces, este buen amigo me comentó que yo podía ingresar, que ya tenía bastante información, que yo podía ingresar y, bueno, nos reunimos, decidimos un día reunirnos y él me explicó, grosso modo, todas las particularidades del mundo del CPA, pero la verdad es que yo quedé en cero totalmente. No sabía exactamente qué era el marketing CPA, qué era el marketing de afiliados, cuáles eran las mejores opciones para mí, de qué manera podía yo ingresar, por dónde comenzar, sobre todo eso, dónde comenzar, sobre todo porque él también tenía una experiencia bastante limitada, puesto que él se dedicaba a otras cosas, pues entonces él también tenía, digamos, como que el mundo del marketing CPA como segunda opción. Ahora bien, una de las razones también por la cual tú debes oírme y debes oír este webinar es por lo siguiente, si tú tienes conocimiento, si tú quieres ingresar o quieres comenzar algún tipo de negocio, el que sea, debes contar o con conocimiento o con dinero. Si tienes el conocimiento, pues tú mismo haces el trabajo, pero si no tienes conocimiento, tienes que tener dinero. ¿Para qué? Para contratar a otras personas que de hecho puedan hacer el trabajo. Ahora bien, si no tienes conocimiento y no tienes el dinero, entonces te toca aplicar lo que yo llamo horas nalgas, es decir, tiempo, usar el tiempo tuyo para investigar, para reunir toda la información que se requiere y luego con eso, esas piezas que tú tienes en torno a ese tema, juntarlas y descubrir o hacerla funcionar. ¿Ok? Él me decía, pero ¿para qué yo voy a pagar por un curso o por un entrenamiento? Si toda la información se encuentra en la red, en la web, en este caso, ¿no? Yo le decía, sí, efectivamente, tú tienes toda la información en la web, pero ¿cuál es el problema de esto? Por ejemplo, hagamos una metáfora con esto. Tú quieres comprar un coche, quieres comprar un vehículo, ¿verdad? Entonces, deseas comprar este coche y, obviamente, montarte en él y desplazarte de un punto A a un punto B. Que en la web, sí, efectivamente, se encuentra toda la información, pero si lo comparamos con el coche, con el vehículo, es exactamente lo mismo a decir, que a ti te den el vehículo totalmente desarmado y tú tienes que armarlo pieza por pieza. Este es el problema de la información que se encuentra disponible en la web. que nosotros no deseamos armar el motor del vehículo, en este caso del coche o del carro. Lo que deseamos es montarnos justamente en el vehículo y desplazarnos en él. En definitiva, que yo no iba a perder más tiempo dándome tumbos en esto, sino que iba a buscar a alguien que tuviese más conocimiento que yo, más experiencia que yo en el mundo del marketing CPA y me iba a entrenar con esta persona. Muy bien. Y así fue. Pago un curso muy económico con un famoso youtuber de la red. Me entrenó. Ya sabía qué preguntar. Eso es la diferencia de investigar a lo loco, que lo vemos acá en la lámina, e investigar con un método. Para poder investigar con un método, yo te planteo en este webinar trabajar con las tres preguntas fundamentales. A saber son qué, cómo y por qué. ¿Ok? Si tú te sabes hacer las preguntas fundamentales dentro de este marco, tú vas a saber estructurar toda la información que tienes a bien encontrar. Si no la sabes estructurar, pues sencillamente va a ser una cantidad de información que está, digamos, como partícula flotando en el aire, que no vas a poder conectar. Y si no la puedes conectar, no la vas a poder utilizar. La razón por la cual yo pude en dos semanas, solamente, oigan bien, solamente dos semanas, buscar toda la información necesaria y ensamblar todos los elementos necesarios para poder entrar en Max Bounty fue porque justamente me hice las tres preguntas fundamentales. Quiero que sepan que en el primer intento que yo hice para ingresar en Max Bounty en ese mismo primer intento que yo no tenía suficiente experiencia como para poder decir que tenía, no sé, tantos años con el marketing CPA y yo, ¿qué hice? En ese sentido, les dije la verdad a, es decir, di la información, verás sobre mi circunstancia. Pero, te puedo decir que a pesar de que en las dos semanas en que yo me tardé para reunir toda la información que te voy a dar en este webinar, realmente, realmente, lo que hizo la diferencia para entrar, para ser eficaz en la investigación fue que me hice las preguntas fundamentales. Ustedes van a ver aquí este usuario que están viendo ustedes acá, Agustín Demo, como su nombre lo indica, es un demo que yo creé recientemente para mostrarles algunas de las funcionalidades de esta red. La definición de Max Bounty o el qué de Max Bounty, yo lo reduje a ítems muy sencillos, ¿ok? Casi que de niño de cuarto grado, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es Max Bounty? Ok, es una empresa que busca lucrarse, pero, ¿cómo? ¿Cómo busca lucrarse? Ya vamos para allá. Ok, ¿cómo lo logra? A través de vender sus servicios. ¿Qué servicio vende Max Bounty? Max Bounty no es más que un intermediario entre los anunciantes y los publicistas. Vamos a hablar un poquito muy someramente de lo que es un anunciante y lo que es un publicista. Un anunciante no es más que una persona que tiene un producto y lo ofrece a una serie de personas. Yo soy, por ejemplo, un fabricante de zapatos y vendo zapatos. Soy un fabricante de Zipos y vendo Zipos. Entonces, cuando yo ofrezco el producto, me convierto en anunciante. Muy bien. Entonces, usted, amigo marketer que me está escuchando en este momento, si usted se asocia conmigo, usted me dice a mí, yo, amigo Agustín, yo le voy a publicitar ese producto para que más gente le compre el producto. Yo le diría, muy bien, gracias. En ese momento, tú te conviertes en publicista. Pero déjame decirte que en el mundo de las redes CPA y en el mundo del marketing de afiliado, marketing online, puede ser ambos. Esto es bidireccional. En algunos momentos, puedes convertir en anunciante y en otros te puedes convertir en publicista. Alguno de los logros de Max Bounty, bueno, ser la empresa número uno en el mercado de publicidad online, específicamente CPA, haber faturado solo en el año 2019, alrededor de 320 millones de dólares, no pude encontrar la de 2020, no la han publicado, ser una de las empresas con mayor crecimiento en el mercado, ¿ok? De acuerdo a el review que se ha publicado recientemente en otra de las grandes de este mundo que es Offer Vault, ¿ok? Y, obviamente, ser una de las más poderosas del mundo del CPA actualmente en Estados Unidos. ¿Cómo es Max Bounty interamente? Es una plataforma web, específicamente una red CPA, ¿ok? Es decir, ¿por qué es una red? ¿O por qué se le llama red CPA? Porque ella interconecta todos los anunciantes que llegan a su plataforma con todos los publicistas, los publishers, es decir, usted y yo como marketer, que tengan a bien publicar ese producto que se está anunciando, ¿ok? Y la manera de trabajar de Max Bounty es a través de campañas, ¿ok? ¿Qué son las campañas? Las campañas, vamos a reducirlo a una palabra muy, muy, muy específica. Las campañas no son más que estrategias de ventas que tienen una duración corta en el tiempo. ¿Pero por qué Max Bounty? Bueno, la primera ventaja comparativa que yo te puedo decir como usuario de Max Bounty es que tiene las mejores ofertas CPA, se actualizan y configuran fácilmente, tiene la mayor variedad de nichos y mercados, ya vamos a hablar un poquito de eso, y tiene un mayor nivel de compromiso con sus afiliados a la hora de cancelarles sus ingresos. Esta es una de las cosas más importantes que tiene Max Bounty porque hay muchas digamos redes de CPA en el mercado pero solo las que pagan de forma más eficaz son las que son tomadas más en cuenta. ¿Ok? No solamente en Max Bounty hay muchísimas otras por supuesto. Sin embargo, así como tienen sus ventajas tienen sus desventajas. La primera de las desventajas es que evidentemente es muy difícil entrar en Max Bounty y razón por la cual estamos aquí en este webinar. La segunda es que por tener muchas personas dentro de su sistema dentro de su plataforma su calidad en asistir a los que están ingresados dentro del sistema su tiempo de respuesta es muy corto es muy largo a pesar de que te responden un día o dos días después no dan con la respuesta que tú necesitas entonces debes ir en paralelo a buscar por otra fuente lo que necesitas saber sobre el funcionamiento de Max Bounty a pesar de que tienen el blog a pesar de que tienen un manager de afiliación Max Bounty en este particular te lo puedo decir como usuario tiene como un cierto delay a la hora de responder ok y por supuesto requiere de mayor nivel de preparación para el uso de la plataforma hay plataformas en las que tú simplemente metes tus datos colocas tu dirección tu correo electrónico tu nombre y ya listo sin más entras en la plataforma y comienzas a a a trabajar ok además no así Max Bounty Max Bounty exige una serie de pasos para la cual tú puedas para la que tú puedas prospectarte como afiliado como nuevo afiliado dentro de su plataforma preparándote para llenar la solicitud ¿qué quiere oír el manager de afiliación de ti? entonces fíjate ok ¿qué quiere saber Max Bounty de ti? para poder responder esa esa pregunta tienes que eh centrarte en lo que es Max Bounty ok Max Bounty es una empresa y es una empresa que da un servicio más nada pero Max Bounty quiere convertirte en empleado la respuesta es no Max Bounty no te quiere convertir en empleado Max Bounty quiere convertirte en socio tampoco ¿qué quiere Max Bounty de ti? Max Bounty lo que quiere es convertir en una alianza estratégica ok él no se quiere asociar él no se quiere él no te quiere convertir en socio él no te quiere convertir en empleado él te quiere convertir en un asociado o como ellos lo llaman en un afiliado ok entonces si tú estás claro en esto tú puedes rápidamente entonces figurarte las cosas que ellos te van a preguntar a la hora de hacerte la solicitud y la entrevista ok entonces teniendo claro de que ellos te quieren convertir en un en un aliado ok en un aliado que se afilia a su red un aliado que se afilia muy bien vamos a empezar a establecer el perfil de las cosas que tienes que saber para poder rellenar el formulario entonces fíjate cuando tú tienes claro cuando tú tienes claro exactamente lo que ellos te van a o lo que ellos esperan de ti muy bien entonces les decía ellos quieren de ti es aliarse contigo y ellos esperan dos cosas de ti que tengas una conocimiento de lo que estás haciendo y dos dinero así como lo oyes dinero ellos ellos pretenden que tú pongas un pequeño capital junto con su plataforma y empieces a publicar o a patro o digamos a patrocinar anunciantes y que es y que es y que es esto en realidad anunciar patrocinante sencillamente mercadear el producto de de esos anunciantes ok quiero comentarte rápidamente que al finalizar esta este webinar vas a recibir un un manual que justamente ellos ellos preparan en la la plataforma de Max Bounty que yo yo descargué de su de sus sistemas y lo traduje para ti para ti amigo marketer que estás escuchando esta este webinar ok y dentro de ese manual existe un ítem que se llama pre-application stage ok o preparando preparándote para llenar tu solicitud y ellos mismos te dicen en ese en ese manual sin ningún tipo de de dilación que primero debes crear un sitio web ok eso es una de las cosas fundamentales con las que ellos manejan el nivel de compromiso del del marketer que quiere o que se postula como afiliado o como pre-afiliado dentro de su sistema entonces las tres opciones que tú debes tener es o página web que sería lo ideal o blog o fanpage fanpage en facebook ok si no tienes página web no hay ningún problema cualquiera de las otras dos opciones la opción B y la opción C te sirve perfectamente para ingresar dentro de Max Bounty quiero que sepas que yo yo personalmente utilicé blog ok pero tú puedes usar o página web que sería lo ideal si tienes página web si ya cuentas con un hosting pues muchísimo mejor utiliza un hosting y un dominio utiliza esa página web y la ingresas dentro de dentro de el formulario para que eso eso suma como puntos dentro de tu formulario a la hora de llenar a la hora de llenarlo ok luego viene el blog y si no tienes ni página web ni blog puedes usar fanpage dentro de facebook ok una fanpage es una página de fan como su nombre en inglés lo indica para seguir o bien un producto o bien una persona famosa o bien una compañía ok es una página es una página dentro de facebook que solamente está direccionada para comercializar o para trabajar ok no es de tipo personal o sea que es muy fácil entrar en la web preguntar cómo montar una fanpage en facebook inclusive te puedes meter en facebook y ahí sales antes de ingresar dentro de tu perfil si tienes usuario en facebook y creo que casi todos acá lo tenemos puedes solicitar tu fanpage ok luego debes crear un usuario en skipper este item aquí es bien interesante porque ustedes sabrán que dentro de poco skipper va a dejar de tener funcionalidad dentro del mundo de las redes esta plataforma va a según algunos artículos que he tenido la oportunidad de leer va a desaparecer pero en este momento max bounty hasta que skipper no desaparezca está pidiendo perfil de skipper tienes que crear tu perfil de skipper ok para poder optar al ingreso dentro del max bounty lo tercero que debes hacer es escanear tu cédula de identidad tu pasaporte o el DNI si te encuentras en España ok debe estar en formato jpeg ok y lo debes escanear tanto por delante como por detrás por el inverso y el reverso ok y por último debes que es lo más importante planificar tu primera campaña es decir debes tener un plan en el en el en el manual de ingreso de max bounty ellos le llaman tenga un plan ok y este es de acuerdo al manual y los expertos que ya están en max bounty es la parte fundamental de tu llenado de tu solicitud para que sea la redundancia tienes que tener un plan y tienes que hacérselo saber a ellos porque de esa manera ellos sabrán que eres o un perfil potencialmente que serás activo o un perfil potencialmente pasivo es decir mucha gente anteriormente a estos filtros que esta compañía desarrolló mucha gente abría perfiles y no trabajaba en max bounty pero porque no lo hacían porque no sabían nada no tenían conocimiento de cómo montar una ni siquiera una landing page o hacer una conectar un enlace o un link a una oferta no sabían mucha gente no lo sabía entonces ellos empezaron a ponerse mucho más estrictos a la hora de filtrar a la perdón a la hora de aceptar a los potenciales afiliados ok y empezaron a filtrar a a los nuevos ingresos ok cuando ellos te dicen cuando ellos te dicen prepararte para un para una para una campaña hay tres elementos que tú debes conocer si ya lo sabes pues muy bien y si no lo sabes aquí vamos a hablar un poquito de ello para que tengas una idea y inmediatamente cuando cerremos este webinar inmediatamente pases ya a investigarlo en forma en la comodidad de tu hogar lo primero que tienes que saber es qué nicho vas a a trabajar qué es un nicho un nicho que podríamos voy a reducirlo esta no es la definición exacta de la palabra nicho pero lo voy a poner muy muy sencillo para aquellos que son totales neófitos en el área un nicho no es más que un como decir un rubro ok o un tema al cual tú te vas a dedicar si le vas a llenar el formulario a Max Bounty tú tienes que dedicarte a un solo nicho no puedes decir dos ni tres ni cuatro si le dices más de uno te van a banear tu solicitud ok los nichos que están mejor aspectados dentro de Max Bounty ahora mismo son salud belleza citas dating financieros ok yo yo escogí el en específico el nicho de financieros está el de deportes el de gamer el de curso y bienestar y no lo coloqué aquí pero también está el de tecnología ok entonces ustedes deben centrarse en cualquiera de estos nichos pero por uno solo de ellos ok uno solo yo en el caso particular me fijé en el financiero y dentro del financiero hay subnichos ok yo me especialicé dentro del financiero con los préstamos y con con las criptomonedas que es una de las actividades que yo adicionalmente de este trabajo me dedico también ok entonces como yo conozco el mundo de los préstamos el mundo de las criptomonedas entonces yo dije me voy a enfilar en este nicho luego viene que ya tú sabes a qué nicho te vas a dedicar ah bueno esto es muy importante fíjense ustedes que aquí estamos dentro de la página de Max Bounty dentro del usuario demo que creé para esta webinar y aquí están una de las de las cosas que ellos te permiten hacer dentro de su search dentro de su de su dashboard ok el específicamente tipo de tráfico que ellos que ellos están solicitando ok pero para ser más específico o para digamos o para ser más acertado en esto hablemos del segundo tema que debes o del segundo ítem que debes conocer en tu en tu plan o en tu campaña ok es la fuente de tráfico la fuente de tráfico es el 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 entorno donde tú te vas a encontrar es el salón digámoslo así donde tú te vas a encontrar con los potenciales clientes que van a comprarle al anunciante no a ti porque tú simplemente eres el publicista entonces tú le vas a decir a Max Bounty yo voy a utilizar la fuente de tráfico y entonces aquí están las opciones que se te presentan dentro del mundo de marketing CPA está la nativa la display la search la email o marketing email y la social o social ok volvemos a la página anterior y podemos darnos cuenta que si ves en la parte superior del dashboard en inglés está indicado como Traffic Type ok el Traffic Type son todos o digamos el tipo de tráfico que tú vas a utilizar para tus campañas aquí te han seleccionado los que yo te recomiendo que utilices o el email el native el display el search y el social media no trabajes ni con textual ni con móvil ni con brand bid ok ahora dentro de ese tipo de tráfico existen otras características es un tráfico pagado o es un tráfico orgánico es decir gratuito evidentemente que tu tráfico va a ser orgánico si ellos te lo preguntasen tienes que decir mi tráfico va a ser orgánico es decir gratuito no vas a pagar por el tráfico y ya vamos a hablar un poco más de este de este item y la localización del tráfico los sitios que yo te recomiendo para que tú puedas ingresar en McMounty son primero del principal Estados Unidos evidentemente dentro de Estados Unidos también están Nueva Zelanda Canadá Inglaterra Japón Australia que son países considerados del primer mundo o llamados así del primer mundo y esos son los países que ellos quieren escuchar que tú vas a atender pero en segunda opción también tienes a otros países que son emergentes como en el caso de España en el caso de México de la India de Brasil Rusia ok entonces estos países también son bien vistos por por Max Bounty ahora que tú quieras usar otros países como Latinoamérica Europa tienes que tener una especificación muy precisa para decir cualquier otro país en especial si tú eres de Indonesia o eres de no sé de Nicaragua o de Costa Rica Cuba Colombia Brasil Argentina y dices que vas a usar como fuente de tráfico o como localización del tráfico a Estados Unidos perdón pongamos a Suráfrica tú tienes que decir y debe estar muy bien justificado ese tráfico tú puedes decir por ejemplo que en Suráfrica hay un gran consumo de por ejemplo de páginas que tengan que ver con dating y entonces me voy por por este país en específico porque este país consume altas cantidades de o digamos servicios que tengan que ver con citas ok ellos tienen como confirmar esa información ok entonces debe coincidir no puedes tirar a lo loco esta información en el caso de que tú no sepas qué país al cual te vas a dedicar no lo pienses no pierdas tiempo indica Estados Unidos como tu primera opción entonces tú tienes que tener muy muy claro que es una fuente de tráfico nativa display etcétera ok yo aquí les traigo unos ejemplos para aquel que no sepa que es una publicidad nativa y que es una publicidad display algunos ejemplos muy sencillitos de esto otra cosa que debo comentar bien interesante es que yo puse en atención a lo que solicita MaxBounty estas cinco opciones porque son las que más recurrentemente pide MaxBounty MaxBounty pide de primero nativa y displays y de tercero search ok son las mejores vistas pero esto si tú vas si tú vas a colocar que vas a trabajar con una fuente nativa o con una fuente display o con search debes saber a dónde vas a recurrir para obtener esa fuente de tráfico hablando justamente de publicidad display y nativa aquí les traigo un ejemplo esta es una página una vertical ubicada en la India y es una página digamos de uso público ok entonces fíjense ustedes esto que está encerrado en el óvalo de color rojo es publicidad display ¿qué es una publicidad display? la publicidad display es la publicidad que se utiliza o que se utilizaba antes a través de espacios con espacios digamos en vallas si nos referimos a una autopista en vallas donde colocaban una imagen una foto ok o en la revista en revista donde colocan fotos muy específicas de un reloj de una colonia etcétera dentro de las páginas web funcionan con el mismo concepto el espacio donde está ubicado la imagen le llaman banner esto que está aquí son banners publicitarios esta 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 infografía que está acá es publicidad display ok que es y de hecho es la publicidad más utilizada actualmente una de las más utilizadas ok la que está de forma vertical es publicidad display y esa que está encerrada también en óvalo rojo referido a exxon ecotank ok referido a un tipo de impresora también es publicidad display a diferencia de la publicidad display la nativa que también funciona con banners es decir con imágenes verdad la diferencia estriba en que la nativa está dentro inserta dentro del texto si lo vemos en este caso para esta página que yo agarré al azar play star esto es un artículo que dice estos alimentos pueden afectar tu salud y bla 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 ok bueno la que está encerrada en óvalo color rojo es publicidad nativa porque la publicidad nativa la diferencia básica de la publicidad nativa es que está inserta dentro del texto y de paso habla o ofrece cosas que posiblemente están relacionadas con el texto ok entonces como está hablando de comida esta publicidad habla de comida y entonces ponen heladería pastelería y hostelería ice team por ejemplo ok la publicidad display se diferencia de que puedes colocar prácticamente cualquier cosa ok en la publicidad nativa están los temas vinculados con el texto que estás leyendo ok aunque esta también donde dice repostería que está encerrada en óvalo azul también se puede considerar nativa pero está fuera del texto entonces en ese caso se considera display más ampliado de publicidad y play y aquí abajo tenemos publicidad nativa y si nos acercamos a este tipo de publicidad y lo ven se van a dar cuenta de que la nativa por lo general está inserta dentro del del texto y está relacionada con el texto ok la publicidad y play aunque en este caso habla del tema puede tratar de cualquier tema en general si ya dijiste que nicho vas a trabajar pongamos el caso de salud entonces dentro de un subnicho de salud está el tipo de comida dietas servicios de delivery ok e-commerce ok que están perdón e-commerce relacionados con entonces cuando ya tú dijiste el nicho en el que te vas a dedicar y la fuente de tráfico luego te toca decir en dónde la vas a ubicar ok el dónde va a estar ubicado es la página web ok déjame decirte que la página web con la página vertical la única diferencia en que entriba una y otra es que las horizontales hablan de cualquier tema las verticales hablan de un solo tema en específico ok entonces o se dedican a una sola cosa en específico entonces de manera tal que cuando tú hablas de vertical te estás refiriendo a una página web una página web especializada muy bien si vas a hablar de publicidad nativa de la que está inserta en el texto te debes referir en primer lugar a tabula ok o tabuola en español o bitvertiser que también se dedica a publicidad nativa vertical que vas a utilizar es paga tienes que hablar del budget o del presupuesto que vas a utilizar debes averiguar cuál es el budget mínimo que se utiliza en estas verticales para digamos reducirte un poquito la investigación puedes anotar en cualquier lado en cualquier papelito que tengas por allí que Wiser trabaja a partir de 500 dólares pero Alcler trabaja a partir de 5 dólares bien entonces bien quiero decirte además amigo marketer que yo también este digamos que interesado en estos temas averigüé encontré un un review es decir una revisión de algunas de las de las digamos redes de CPA más importantes de este mundo ¿verdad? y yo voy a mandarte el link de ese review donde dice a qué se dedica cada uno qué tipo de publicidad vende etc. ¿ok? entonces y por qué medios países etc. digamos trabajan ¿ok? este review lo conseguí en el blog de Movidea que es también una red CPA ¿ok? entonces con eso tú te puedes responder rápidamente qué tipo de de red te conviene a la hora de rellenar tu solicitud ¿ok? muy bien avanzamos bueno entonces aplicando la solicitud de ingreso clave para gestionar tu solicitud de ingreso veamos entonces cuáles son las claves que tú tienes que que tener presente a la hora de llenar la solicitud y no vas a ver vas a ver que no es nada del otro mundo son cosas muy elementales ¿ok? la primera que tú debes tener en cuenta para estos temas es que debes tener listos todos los pasos previos ¿ok? para eso yo te recomiendo que leas el manual que más bounty te deja no te preocupes por el manual porque yo tengo el manual traducido te lo voy a enviar vía correo electrónico y con ese manual ahí están todos mis apuntes mis anotes todas las cosas que yo te estoy comentando acá para para que tu ingreso a más guanti sea exitoso y lo logres al primer intento ¿ok? debes leer el manual debes tener tu usuario de esquipe debes hacer tu blog o tu fanpage o tu página web ¿ok? y con esos elementos pasas al siguiente al siguiente paso ¿ok? lo segundo que te recomiendo es que siempre digas la verdad MacBounty perdona que tú no tengas dinero o que no tengas experiencia lo que no perdonas es que mientas y ellos tienen formas de evaluar y de medir si estás mintiendo en algún dato que estás suministrando ¿ok? yo le decía a un amigo que recientemente hablábamos que él estaba comentando lo esperaba una chica para reunirse con esa persona en un lugar determinado y él le llega tarde a la reunión entonces él le dice que claro que había llegado tarde porque había un embotellamiento en la autopista por donde estaba pasando o sea que era mentira pero lo que él no sabía es que la chica de cuestión tenía una aplicación que le avisaba si había embotellamientos o trancas o algún tipo de problema en las vías de acceso al lugar donde se encontraba entonces ¿qué ocurrió? que bueno que le descubrió la mentira entonces él tenía que sobre esa mentira mentir sobre otra cosa y decir sí es que realmente en ese momento sucedió fue esto y seguir inventando e inventando y el problema de esto es que la regla de hoy de todo buen mentiroso es que debes tener buena memoria ¿ok? y saber como segunda regla que debes saber lo que tu parte contraria maneja sobre esa información en específico Max Bounty está muy bien informado no te recomiendo que le mientas di la verdad si no tienes experiencia dilo no tengo experiencia y si tienes experiencia debes entonces precisar cuál es tercer punto es hablando de la experiencia justamente si no tienes experiencia pues dilo pero no hay ningún inconveniente ¿ok? ahora bien clínense ustedes aquí entre paréntesis yo coloco congruencia en las respuestas en este en este ítem debo comentarte que Max Bounty tiene criterios a la hora de elegir a sus afiliados ¿ok? entonces si tú dices que no tienes experiencia es lógico entonces que digas que vas a trabajar hablando de fuentes de tráfico con redes sociales es decir Facebook Instagram Pinterest etc ¿ok? ¿por qué? porque no tienes dinero no has generado dinero entonces como no has generado dinero con redes CPA es lógico que tus pininos sean a través de las redes sociales porque no requieren de inversión pero si dices que tienes experiencia y que tu fuente de tráfico va a ser social es decir por Facebook y estas páginas entonces más bounties te va a banear automático porque no es lógico de que si ya te has generado ingresos o que has trabajado con CPA de una manera constante vayas a apostar por por campañas que se a través de redes sociales ¿sí me explico? es decir si tienes experiencia tienes que pagar es decir tienes es paga BigBertizer es paga el caso de AdClear es paga el caso de Bsell es paga Google AdWords es paga ¿ok? si hablamos de Search ¿ok? entonces a ellos les interesa muchísimo ese tipo de postulantes los postulantes que vayan a invertir pero que vayan a invertir diciendo la verdad ¿ok? porque no es lógico que tú sin tener experiencia vayas a hacer tu primera campaña invirtiendo no es lógico y te van a banear automáticamente muy bien lo cuarto que debes saber es que en el formulario ellos te preguntan si tú vas a hacer campañas incentivadas ¿qué es una campaña incentivada? una campaña incentivada no es más que otra cosa que una campaña donde tú motivas al potencial cliente al lead ¿verdad? a que tome tu oferta a cambio de algo que tú le vas a dar en este caso puede ser tokens servicios dinero cash puede ser algún tipo de funcionalidad algún tipo de de digamos servicio aledaño una música algo Max Bounty no quiere campañas incentivadas por términos medios no las desea entonces en ese ítem de campaña incentivada debes decir no no voy a hacer campañas incentivadas como quinto punto debes buscar un patrocinador los los usuarios que tienen más posibilidades para entrar en Max Bounty son aquellos que van acompañados ¿por qué? porque las cosas que ellos no te van a responder ya lo dijimos en las desventajas te la va a responder tu patrocinador la persona que te va a apoyar en esto ¿ok? y en este en este mundo bueno digamos en este medio tenemos la fortuna de contar con el apoyo de Betty Romerito que es la que es nuestra líder y nuestra motivadora entonces ahí tienes a una persona pero si no es el caso de Betty pues hay muchas otras personas que te pueden este apoyar ¿ok? en este sentido debes buscar un patrocinador si no lo tienes pues no ha pasado nada si tú respondes coherentemente toda tu estructura no hay ningún inconveniente tú dices no yo entré porque por osmosis quizás lo descubrí de forma involuntaria ¿ok? por lo tanto no tengo patrocinador ¿ok? sin embargo debes saber que las posibilidades de entrar en MassBounty se te potencian si entras acompañado y por último usa el sentido común hay muchas cosas que pues no tienen mayor inconveniente como registrar tu correo electrónico no uses Hotmail usa Gmail no uses Hotmail ni ninguna otra plataforma para registrarte en MassBounty utiliza Gmail ¿ok? si dices que vas a trabajar con con dating no puedes colocar por ejemplo no sé se me ocurre de repente Adcler si dices que vas a trabajar con dating tienes que decir una plataforma que trabaje o que se especialice en dating por ejemplo los pollos ¿ok? si dices que vas a utilizar nativa no puedes decir que tu vertical va a ser Bicel o Adcler ¿ok? son cosas de sentido común debes estar muy alerto de estas cosas a la hora de llenar tu formulario esta es la página de ingreso de MaxBounty le das acá en Sigging ¿ok? y cuando le das en Sigging que es darte de alta o entrar ¿ok? bueno Sigging Up en realidad es darte de alta en Sigging es entrar ¿ok? aquí hay un elemento que se llama o que dice Become an Affiliate que significa conviértete en afiliado le das click allí y ahí empieza tu jornada para entrar en este mundo ¿ok? aquí está la en la plataforma digamos la primera ventana que se muestra dentro de el formulario que debes llenar y lo primero que te van a a pedir es si estás registrado evidentemente tú le vas a decir no estoy registrado simplemente ingresa tu correo electrónico y ahí comienza ok ¿cómo abordar? lo último que debes saber sobre este este proceso es cómo abordar la llamada telefónica ¿ok? muchas personas lo he visto en muchos foros de este tema se asustan mucho con el tema de la llamada telefónica déjame decirte que yo no soy digamos bilingüe yo entiendo el inglés lo hablo pero no lo hablo de forma fluida y aún así aprobé la entrevista ¿ok? pero ¿por qué aprobé la entrevista? porque tenía todo lo demás previamente trabajado entonces aquí te voy a dar unas recomendaciones muy sencillas para que tú puedas responder la entrevista de forma exitosa sin saber inglés ¿ok? la primera es que debes preparar un script en inglés con todas las preguntas relacionadas te van a preguntar qué tipo de nicho tienes qué tipo de nicho vas a utilizar qué tipo de fuente de tráfico vas a utilizar y dentro de la fuente de tráfico te van a preguntar qué tipo de estrategia de marketing vas a utilizar es decir signativa display search hablamos de ello qué tipo de vertical vas a utilizar de acuerdo a la estrategia de marketing o el tipo de fuente de tráfico vas a utilizar ¿ok? y luego te vas a preguntar si tú si tu tráfico es orgánico o pagado di que es orgánico ¿ok? ahora bien en el en el en el primer punto si tú no sabes hablar en inglés el segundo punto te lo responde muy automáticamente rápidamente si no hablas inglés activa el traductor de Google y eso fue lo que yo hice yo cuando yo llené la solicitud un día viernes en la mañana ¿ok? y inmediatamente cuando la llené la mandé ahí mismo me respondieron por cierto si respondes afirmativamente o sea si respondes coherentemente tu solicitud quiero que sepas que te responden el mismo día te llaman el mismo día ¿ok? entonces yo activé mi traductor de inglés en algún momento si me preguntaban algo que yo no podía decir yo tenía a la persona que te llaman al affiliate manager que en realidad no es en este caso yo hay que tener muy claro que quien te llama es un empleado dentro de Max Bounty no es Ryan quien realmente te llama ¿no? pero bueno da igual quien te llame lo cierto el asunto es que tú tienes que tener una serie de respuestas ya prefabricadas en inglés las redactas en español y las tienes listas en inglés ¿ok? en la primera cosa que te van a decir es hola buenas tardes o buenos días dependiendo del momento que te llamen mi nombre es fulano de tal y te voy a hacer una encuesta para ver si aplicas para ingresar a Max Bounty ¿te interesa? entonces lo primero que te van a decir es eso y tu respuesta debe decir yes más nada cuando te dicen eso tú respondes yes automáticamente entonces y ahí vienen las demás preguntas te van a preguntar básicamente nicho vertical y fuente de tráfico esas son las preguntas básicas sin embargo te pueden preguntar otras cosas dependiendo de lo que vayas a llenar como punto cuarto tienes que tener tu móvil encendido y con saldo déjame decirte que en el momento que a mí me llamaron yo no tenía buena receptividad con la señal y me llamaron ese viernes y no se pudieron comunicar yo estaba que me comiera las uñas porque decía wow no se pudieron comunicar que voy a hacer etc entonces tuve que esperar sábado y domingo para luego recibir la llamada el día lunes Max Bounty trabaja de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde ok entonces yo tenía que esperar prácticamente estar allí al lado del celular en mi casa esperando la llamada no pude salir ni el lunes ni el martes porque tampoco el lunes se pudieron comunicar conmigo pero estaban tan interesados en afiliarme que me llamaron el martes de la semana siguiente y fue cuando por fin pude recibir la llamada si tu aplicación está correctamente llenada te van a llamar el mismo día ok y bueno dentro del dentro del formulario te van a preguntar en qué horario quieres que te llamen pon en la mañana no inventes pon en la mañana porque si pones en la tarde pues entonces reduce las posibilidades de que te llamen ok di que puedes recibir la llamada en la mañana ok porque para ti esto es un trabajo no es un juego no es un hobby ni una actividad secundaria es tu actividad primordial entonces por lo tanto cuando te pregunten en el formulario en qué horario vas a recibir la llamada di que la vas a recibir en la mañana ellos te pueden llamar en cualquier momento del día pero tú pon en la mañana ok entonces bueno muy a propósito de esto quiero mostrarles algo este es el el traductor de google el que yo utilicé no hace falta otra cosa no tienes que pagar por ninguna herramienta de traducción ni Babel ni Duerlingo no hace falta con google con el traductor de google es más que suficiente por ejemplo mi nombre es Agustín y quiero convertirme en afiliado de Max Bounty o poner un ejemplo entonces en la columna del lado izquierdo en tu caso dice la equivalencia en inglés y no solamente eso sino que además quiero que sepas ya para finalizar que abajo tienes un entorno donde un un link digamos que o un icono con una cornetica y un micrófono que te permite escuchar el que tiene forma de corneta te permite escuchar en tu idioma o en el idioma inglés la pronunciación de la frase que escribiste y en el detectar lo que estás diciendo y convertirlo en texto yo te recomiendo que lo pongas en inglés aquí está en español y inglés aquí en el centro ves unas flechitas de derecha y izquierda le das click allí si no sabes utilizar esta herramienta creo que casi todos lo saben usar pero en el caso de que no ya te lo estoy explicando y él va a invertir el sentido de la traducción inglés español entonces cuando tú esta persona te llame acercas el teléfono al traductor y va a transformar todo lo que esa persona diga en español perdón en texto quiero decir y después te lo voy a transformar en español si me explico entonces no hay excusa así no hables ni papa de inglés sé de casos y eso serán casos para que sepas que no hablan ni papa de inglés y han entrado en Max Bounty así que no hay ningún problema de que no seas angloparlante porque para mí no lo fue y para mucha gente no lo fue ok déjame decirte que entiendo perfectamente el inglés lo leo pero me cuesta hablarlo y se me enredó la lengua cuando me hicieron la llamada así que es una cuestión de estar preparado mientras más preparado estés a la hora de la llamada vas a tener muchas más probabilidades de éxito eso es todo hasta ahí llega este webinar después que te hacen esas cuatro cinco preguntas como máximo te dicen well Max o well Agustín o well Cristina x Juan Pedro welcome aboard to Max Bounty thank you bye te cuelgan la llamada y automáticamente cinco o diez minutos después te mandan un correo electrónico dándote la bienvenida a Max Bounty te dan un link y ahí entras y automáticamente empiezas a tu experiencia en Max Bounty entonces bueno dicho son para construir tu perfil y tu tu formulario dentro de Max Bounty yo no sé a qué tipo de fuente de tráfico te vas a dedicar tú no sé qué nicho te gusta tampoco evidentemente somos muchos acá ¿verdad? pero quiero que sepa que sea cual sea el nicho que utilices que elijas la fuente de tráfico que elijas digamos la fuente de tráfico el nicho quiero que sepas que deben ser respuestas coherentes si eres una persona con experiencia en el mundo de marketing CPA tienes que apostar o tienes que decirle a Max Bounty que vas a invertir si eres una persona sin experiencia puedes darte el permiso de responder con social eso no significa de que si no tienes experiencia si no tienes experiencia no puedes decir que vas a dedicarte a digamos a algún tipo de fuente de display que tenga que pagar pero en ese caso tienes sus bemoles y tienes que saber tienes que intuir de forma con sentido común cuáles son las más coherentes ¿ok? siempre apuesta por las que las fuentes de tráfico si no tienes experiencia que pidan menos dinero ¿ok? entonces bueno estamos listos por hoy esto es todo lo que vengo a ofrecerles a ustedes esto es este webinar que tú acabas de acceder te permite o te da la posibilidad de acceder por supuesto a el manual como ya te comenté de Max Bounty que yo te lo voy a mandar traducido y con algunas notas que te van a permitir armar tu expediente y por supuesto puedes conseguirme también en mis redes sociales ¿ok? pero antes de eso déjame comentarte que si aún así no te sientes con la suficiente digamos confianza para tu armar tu propio expediente déjame decirte que yo te puedo ofrecer dos asesorías que ya las tengo en las redes y ya tengo personas que me han contratado con este fin donde yo te asesoro sin intermediario para ayudarte de llenar tu formulario en Max Bounty nosotros tenemos acá dos tipos de asesoría la asesoría avanzada que incluye una masterclass para orientar al aspirante a llenar su solicitud entonces allí no te voy a ahí no vas a escuchar claves ahí vas a escuchar la precisión primeramente yo te hago una entrevista y basado en la información que tú me des yo te digo debes responder esto, esto y esto ¿ok? te oriento para que crees tu blog o tu página web o tu fanpage ¿verdad? y luego te doy una asesoría para que llenes la solicitud en vivo y te patrocino ¿ok? entonces y te doy un número de patrocinador para que tú entres patrocinado pero si esto no te es suficiente ¿verdad? puedes optar por la opción premium donde puedes entonces optar por todas las cosas avanzadas que ya te comenté en el primer plan pero además yo te creo el blog yo te hago un blog déjame decirte además que se olvide comentarlo el blog que yo hice para MacBounty ni siquiera lo terminé ni siquiera lo terminé entonces tenía detalles cosas que y a ellos no les importa que esté terminada no tienes que ser un experto creador de blogs en el caso que lo pienses hacer solo pero déjame decirte que si tienes un blog o si tienes una página web o si tienes una fanpage terminada es más probable de que te acepten ¿ok? también te creo el script para la entrevista y te digo a ti te van a preguntar es esto y lo debes responder de esta manera y te hago un pre-entrenamiento para la entrevista y por último el patrocinio de Betty que va a estar dentro de tu dentro de tu formulario déjame decirte que con el con el plan premium te aseguro que vas a tener un 97% de probabilidad de que te llamen de que te llamen ¿ok? de allí a tus respuestas dependerá por supuesto de ti básicamente pero te aseguro que te van a llamar y con la asesoría avanzada también tienes una posibilidad muy alta del 92% de que te llamen ¿ok? te llamen y casi que te puedo decir que si te llaman estás dentro de MaxFantry ¿ok? entonces ellos no llaman a personas que no que tienen ya pre-anuladas dentro de su sistema entonces estas son las dos ofertas que vengo también a ofrecerte en el caso de que toda la información suministrada aquí no haya sido suficiente o sencillamente tú quieras hacerlo de forma más segura ¿ok? entonces para más información bueno te puedes conectar a través de mis redes Instagram que es Ingeniero79 también tengo Telegram tengo mi fanpage y bueno tengo un grupo de Telegram también adicionales a lo que ya tenemos donde no solamente hablo de marketing CPA también hablo de cosas de tipo académica hablo también de binaria de criptomonedas y bueno de un mundo de posibilidades estoy a la orden mi nombre es Agustín García le doy muchas gracias por su oportunidad al principio estuve muy nervioso confieso pero bueno ya esté un poco más caliente y mucho más tranquilo espero que le haya servido muchísimo esta información esto es sus servicios y bueno vamos a pasar al set de preguntas y respuestas muchas gracias amigos aprovechad ahora es el momento de preguntarle a Agustín lo que queráis os hemos puesto ya en el chat público la página en la que podéis comprar las asesorías con Agustín os vamos a enviar también por correo el manual de Agustín con sus anotaciones para que vosotros lo tengáis en español y también por correo os vamos a enviar la grabación de este seminario para que lo repaséis dadnos tiempo no va a ser hoy ni mañana porque hay que editar unas pequeñas partes quitar las partes de ruido y en fin esas cosas pero tenéis oportunidad ahora mismo de hacer preguntas y os enviaremos también a vuestros correos electrónicos los datos de Agustín para que podáis contactarlos con él directamente y resolver todas las preguntas que tengáis con él estamos viendo ya algunas preguntas dice si me llamaron y perdí la llamada he llamado yo varias veces pero no me contestan Agustín ¿qué nos puedes decir? si no te contestan debes escribir un correo electrónico esa fue la forma en que yo resolví entonces escribe un correo electrónico y esperan a que te llamen y sé insistente si no te responden el lunes escríbeles otro el martes el miércoles hasta que te respondan si también os vamos a enviar todo por por correo electrónico no os preocupéis nos dice Carmen también te gustaría saber si las redes de tráfico nativo la inversión mínima y la calidad de tráfico bueno mira la inversión mínima que tú podrías hacer depende de la red que ok este para una inversión mínima debes saber que en el caso de eso depende de la de la de la red que si usas tabula ponlo si dices que eres experto averigua dependiendo de la fuente de tráfico a la que vayas a dedicarte cuál es la que más te conviene ok por aquí pregunta Yubisnai que si hace falta usar una VPN para entrar en Max Bounty no pero yo te recomiendo que uses una VPN ¿por qué? porque si usas una VPN la VPN te permite proteger tus datos personales sobre todo porque vas a usar dinero de por medio ok estamos hablando de que vas a tener dinero y que una vez que lo veas reflejado ese dinero lo vas a pasar a alguna cuenta a alguna plataforma con la que tú manejes tus ingresos ¿verdad? y probablemente tengas tus claves y tus usuarios allí guardados y la VPN te va a permitir un mayor número de seguridad José Gómez pregunta Agustín dice que ya intentó en Max Bounty intentó entrar que si puede volver a aplicar con el mismo correo y con el mismo Skype sí sí puedes aplicar nuevamente tienes que esperar un máximo de tres meses si te rechazaron entonces no molestes a Max Bounty hasta que no hayan pasado ese periodo de tiempo una vez que haya pasado ese periodo de tiempo escríbele a Max Bounty y ellos te van a responder nuevamente ajustar tu formulario con el cual te volverán a llamar bien alguien más pregunta por aquí dice no sé inglés ¿qué hago para ingresar a Max Bounty? Jason ya respondió Agustín esa pregunta os ha dicho cómo hacerlo con el traductor de Google en automático pero insisto ahora mismo si vosotros queréis contactar Agustín tiene dos planes muy buenos para ayudaros a entrar en Max Bounty tenéis el enlace a la página de ventas en el chat y también os vamos a enviar por correo sus datos para que lo contactéis y conozcáis más los planes que tiene para que la gente entre en Max Bounty mientras José Gómez nos dice que es venezolano que vive en Chile y si debería colocar como identificación Venezuela o Chile no en ese caso tienes que indicar que estás en Chile nos pregunta Antonio Serrano si AdClerks es buena en calidad de tráfico si es excelente bueno mira yo he trabajado con AdClerks y es una fuente de tráfico bastante buena sin embargo bueno tienes que digamos tener una plataforma previa para trackear porque digamos que AdClerk sus servicios para rastrear las ofertas son para a mi juicio un poco deficientes ok nos pregunta Alexander ¿qué fuente de tráfico estás usando ahora mismo para trabajar con Max Bounty? estoy utilizando Display muy bien y tenemos otra pregunta más por ahí dice ¿se puede hacer el blog en español o tiene que ser en inglés? nos dice Julián bueno fíjate tú Julián yo hice un blog híbrido una parte era en inglés y la otra en español en Latinoamérica lo más lógico es que tu blog sea en español no da igual lo importante es que tengas el sitio nos pregunta negocios inteligentes si tienes un plan para acompañamiento para gestionar las primeras campañas con tráfico os enviaremos todos los datos al correo para que podáis contactar con Agustín para ese tipo de dudas también nos pregunta María Cárcamo si Agustín haces asesorías o un curso para trabajar con las ofertas de Max Bounty paso a paso hasta obtener resultados sí correcto también estamos en este momento estoy preparando un un paquete de asesorías para tu primera campaña en Max Bounty pretendo que con las personas que estamos acá hagamos una masterclass para ese cometido y también por supuesto hay una asesoría personalizada para aquellas personas van a hacer la redundancia que quieran montar su primera campaña en Max Bounty no ahí dice por dónde paga Max Bounty por dónde paga Max Bounty como para las las comisiones Max Bounty utiliza la plataforma de Pioneer si vas a registrarte en Max Bounty tienes que usar tienes que tener usuario en Pioneer ellos pagan es con Pioneer y la última pregunta la fuente que usó dice perdón Agustín la primero primero la fuente de tráfico que usas actualmente bueno yo uso varias fuentes de tráfico ahora sí la última pregunta de Antonio hasta qué día va a estar disponible la oferta avanzada y premium para Max Bounty bueno mira en principio la tengo pensada hasta el día miércoles ok la oferta y ahí podemos bueno conversar pues dependiendo de la de la receptividad del grupo si abrir otra otro espacio para ofertar por cierto que también aprovecho la oportunidad que avisarles a todos que voy a mandarles un un enlace para una encuesta para que ustedes me retroalimenten a mí y me digan qué cosas debo mejorar en mi en mi webinar y así yo poder optimizar las presentaciones bueno chicos pues os damos las gracias a todos por vuestra asistencia estamos súper contentos esperemos que hayáis cogido buenos trucos buenos tips para entrar a más bounty que os haya servido mucho habrá grabación no os preocupéis y os responderemos la última pregunta que salió por ahí que si tiene un sitio bueno ya ya la responderemos y os enviaremos todo por correo electrónico tenéis hasta el próximo miércoles 27 me parece no no es 24 hasta el próximo miércoles y 27 de enero para aprovechar la promoción que nos está dando Agustín para entrar en Max Bounty cualquiera de los dos planes ya sea el avanzado o el premium os lo enviaremos nuevamente por correo y cualquier cosa pues ya nos estaremos contactando todos te agradezco mucho tu asistencia Agustín este seminario que nos has brindado para poder entrar en Max Bounty y agradezco a todos vosotros amigos familia mía la asistencia que habéis tenido y la paciencia contra las fallas que hemos tenido al principio Agustín si quieres decir algo para despedirnos no bueno gracias a ti Betty por la oportunidad y el espacio que me has brindado para dar esta información y bueno a todos los espero pronto para que ingresen en esta gran aventura que es el Marketing CPA y bueno cuentan conmigo para cualquier otra cosa en los canales que están puestos muchas gracias muchas gracias amigos nos despedimos y paramos aquí la grabación hasta la siguiente un saludo muy grande